Bueno compañeros, esta es una bomba de sución y es una maravilla. Como ven amigos, tiene una entrada del agua, salida del pozo, y una salida por la parte de abajo, que es a lo contrario. Lo que vamos a hacer es llenar el tanque, lo más de arriba, hasta casi llegar a la salida del pozo. Luego colocamos el plástico con nuestra tapadera o tapa. Simplemente es taparlo bien con el plástico o con una tapa. Aquí lo hago con un plástico transparente para poder ver el funcionamiento. Una vez que esté bien sellado, miramos que no esté saliendo agua, nos vamos a la llave de salida y le abrimos la llave. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Que a la misma vez que va saliendo el agua, va generando una sución. Y en pocos minutos veremos, como empieza a brotar agua del pozo en el tanque. Este sistema de bomba, se llama por sución. Genera una presión, de salida y a la misma vez una sución. Y el agua sube hasta arriba. Y podéis poner una válvula de retorno abajo, o simplemente ponerlo a escape libre, como está aquí. Y una vez que vemos que está estabilizado el agua y que sale con una presión, Simplemente tenemos que abrir el tapón lateral, que eso es lo que va a generar un poco más de salida y presión del agua. Mucho más de salida y sución. Ahora vais a ver que al quitar el tapón, entra aire de afuera y genera una sución más fuerte y hay una presión más fuerte. Ya con esta presión, podemos llevar el agua a cualquier sitio. Gracias. Gracias. Gracias.